y que rollo plavada como estan bienvenidos a un nuevo videito mi gente el dia de hoy disculpen si ayer no les pude subir mi gente pero pues ya estamos aqui otra vez de nuevo mi roce y pues antes de empezar con el video este quiero hablarles pues del sorteo mi gente pues este la verdad es que al momento que grabo esto somos 2164 mi gente y pues quedamos que la meta era los 3000 el dia de hoy es martes 22 de noviembre mi gente faltan pues 9 dias y pues faltan este 800 844 mi raza es que la neta que si falta mucho mi gente si se ponen a compartir si llegamos pero al paso que vamos no vamos a llegar mi gente pues ya saben apliquense y suscribanse al canal por si quieren esos 10 american mi gente ya saben que ya cumplimos una meta y que yo si voy a cumplir mi gente y pues bueno pues ya continuamos con el videito miren ahi nomas que chulada de rines el camioncito mi raza ahi venimos con una plebe traemos el foro el dia de hoy me lo quise traer con camarote y pues ya luego lo probamos a ver sin camarote a ver que tal esta pues miren ahi nomas que chuleta de camion muy bonito por dentro este camion es de Javi's Truck para los que quieran sus camiones este tiene un costo de 40 pesos mexicanos por 25 camiones digamos que es una membresía mi gente y busquen sus páginas en facebook mi gente igual porque siempre me estan pregunte y pregunte de Shaneike y Daily Gamer es lo mismo mi gente tienen que buscarlos en sus páginas en facebook y pues bueno para los que quieran sus camiones ahi les echan una probada mi raza este pues yo les recomiendo mas los mods de Javi's Truck bueno la neta es que a mi me gustan mas y pues bueno vamos a darle pierna mi gente es que tambien son mas mods cabe aclarar y el dia de hoy traemos estas bobinas de lamina mi raza este hace dias estaba ahí discutiendo con unos amigos que no sabiamos ni pa que eran pero pues ya vimos este que son unas bobinas de lamina mi gente y pues bueno ahi llevamos este alrededor son 2, 3, 4 bobinas y pues la neta que si esta pesado mi gente porque pues esas bobinas son muy pesadas mi gente y como ven el Ford F750 el abuelo mi gente el abuelo le vamos a poner porque el abuelo porque este mi papá este ya antes traía un camión de estos pero era verde mi gente era un Fordcito de estos y le decían el abuelo tenían el parabrisas el abuelo mi gente y por eso es que hoy pues traemos al abuelo claro que si no era exactamente igual verdad pero era verde mi gente asi que pues bueno traemos el abuelo mi raza tendidos nos vamos en el abuelo cabe aclarar que trae un maquinón nuevo mi raza aunque sea viejito ya lo modernizamos con una maquina mas perrona traemos este me parece que es una Packard o Cummings no me fijé muy bien que motor le puse mi gente pero pues ahi vamos en el transformer transformer porque porque pues este hubiera preferido que hubiera sido un camarote cuadrado asi que el aerocap pero pues bueno se ve perron el abuelito mi raza a ver si mas adelante nuestro compita Javi Struck lo hace Thornton o algo asi no me gustaria pues ver un Fordcito en Thornton mi gente a ver ahi nos esperamos al semáforo mi gente pues no hay de otra miren nomas ahi mientras echenle una vistita esta bien alusadito miren ahi nomas los rollos de lamina y vamos amaneciendo mi gente cabe aclarar que ya saben que me gusta hacer los videos amaneciendo porque pues se ven de mas calidad bueno me gusta mas como se ve la calidad como brillan los cromos mi gente y todo ese pedo y pero pues bueno creo que por la actualización este mod como que le hace falta una actualización no no se mi gente porque si se fijan en el sombrero tiene ese detallito como de de texturas o algo asi mi gente y a ver vamos a subir este vamos a subir aqui nomas que siento que traigo mucha mucha sensibilidad en la direccion mi gente ay ay caray y este este si gira de volada el Fordcito el abuelo mi raza aunque lo vean viejito siento que traigo mucha mucha sensibilidad mi gente y pues bueno mi raza esta subida la empezamos acuérdense con un Kenwood este colombiano y no logramos no la logramos pasar acuérdense que nos caímos del puente mi raza para los que no se hayan visto el video mírenlo mi raza es un Kenwood blanco con rojo con un full y pues bueno mi gente exactamente vamos a ir para donde íbamos a ir ese día lo vamos a intentar de nuevo mi gente cabe aclarar que es mucha subida y pues bueno es una zona muy accidentada muy delgadito del espacio pero lo vamos a intentar de nuevo mi gente claro que si ahí vamos con nuestro Fordcito viejito y cargadote mi raza ya se la saben ahora wey por andar sacando la cámara ya nos andamos andando por allá mi raza ya casi le pegábamos al cerro mi gente miren ahí nomás y nos vamos ahí a agarrar medio carril mi gente porque pues está muy delgadita la carretera y no queremos este embarrarnos por ahí mi gente o pegarle a alguien así que pues para que nos esperen mejor pues pues mejor nos agarramos medio carril y se me hace que ahorita vamos a tener que rebasar ese trailer mi gente porque pues se me hace que nos va a estorbar a ver a ver a ver a ver viene un carrito blanco pero no le hace que se enfrene espérate, frena, frena y no se enfreno hombre ya ni viendo que ponéis que ya me iba a meter mi gente y todavía se mete el compito a este no pues que pasó y pues bueno mi gente les repito de nuevo del sorteo no se olviden mi gente porque a este paso no vamos a llegar mi raza pero si se ponen a compartir el video yo sé que podemos llegar mi gente para que youtube vaya recomendando el video y más gente vaya llegando y los que no saben el contexto grabé un video hace días ay ya le pegué al árbol un video hace días donde de título se llama regalo 10 american y ahí está el contexto mi gente para los que no sepan o sean nuevos en el canal y ahí que pedo pasó mi raza a ver se me hace que que hay un accidente pero a ver nos vamos a meter por la orillita yo digo que por la orillita si la armamos pues para que estar esperando mi gente porque aquí no hay semáforo se me hace que hay un accidente y pues vamos a tener que movernos y ya estos autobuses la neta los odio mi gente los odio mi raza no sé por qué pero no me gustan para nada no me gustan esos autobuses la neta no me gustan mi gente no me gustan para nada se me hacen como que están muy tontos o algo así mi raza y aquí que habrá pasado a ver este se me hace que voy a sacar la cámara para ver que pedo a ver vamos a ver que fue lo que pasó a ver vamos a movernos hasta allá a ver este compito trae paquitas a ver a ver a ver vamos a darle gas a ver a ver a ver que fue lo que pasó y nada solo este compas se estacionó aquí como si nada na manche gente ay no puede ser no puede ser ahora voy a tener que hacer un aventadero de carros mi gente por lo mismo pues bueno mi gente nos regresamos mi raza y perdón si escuchan hay musiquita de fondo porque pues la ay no no quiero ni ser ni grosero pero la vecina ya saben todas las mañanas todo día y noche día y noche con música mi gente y no me deja grabar así al 100% y eso que estoy en la parte de mi casa que menos ruido le entra pero pues bueno pero pues bueno ya ni modo ojalá que un día se le queme ese estéreo jajaja y pues bueno mi raza a ver vamos a empujar estos carros porque no nos dejan no nos dejan opción mi raza a ver este Mustang convertible pues vamos a arrumbar hasta que podamos pasar porque pues no se vale mi gente este compita que ahí se quedó atorado como si nada la neta son jalados a ver a ver yo digo que ahí la armamos si ya pasamos y me voy a echar un reversazo mi gente para pasar a ver un poquito más y listo ahí la armamos ahí la armamos vámonos mi raza este empezamos el video con problemas pero no pasa nada oiga y bueno mi raza como ya se la saben llegó el momento de que escuchen el motor y el freno del motor no creo que lo escuchen muy bien pero pues a lo mejor algunos si alcanzan a percibirlo mi gente y ahora están tronando cuetes allá abajo mi raza por si escucharon ese ese madrazote mi raza no se me espanten son cuetes y pues bueno ya saben que estamos en las temporadas navideñas y ya saben esas cosas que hacen que luego terminen en accidente yo les recomiendo que no lo hagan mi gente o si lo hagan con supervisión de un adulto que no esté tan wey también mi raza porque también hay adultos adultos mi raza así que pues bueno ahora si los dejo con el ruido del motor y pues tal vez el freno de motores tal vez no se los prometo y lo hagan no se los prometo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está nomás en el celular. Pues bueno gente, vamos a darle pierna. Miren ahí que bonitos se ven estos tacómetros. Lo tenemos restaurado al abuelo mi gente. Lo tenemos restaurado para que se vea chingón y aguante la carrilla. Claro que sí. A ver. Ahí la armamos. Y pues bueno mi gente, se me había olvidado mencionarles para los que son nuevos y no conocen el canal o no han seguido los videos anteriores. Este, cabe aclarar que estamos jugando en Android mi gente. En Android como ustedes están escuchando y se van a preguntar cómo estás jugando en Android si no se miran los botones. Lo que pasa es que estoy jugando con un controlador de Xbox mi gente. O sea un control Xbox y ya saben que se puede conectar el Xbox a la aplic... Más bien el control. El control se puede conectar a la aplicación NVIDIA GeForce Now que es el emulador en el que corremos el juego mi gente. Se puede conectar y pues es lo que estamos haciendo prácticamente jugando conectados a la aplicación con el Xbox. Y por eso es que no ven los botones mi gente. Estamos jugando con el mando y pues para los que quieran el mando. Pues yo les recomiendo cualquier mando mi gente. Mientras sea de Bluetooth se puede conectar y pueden jugar así sin que les estorben los botones. Pero yo se los recomiendo al 100%. Se los recomiendo mi gente como ven ahí se ve una imagen más limpia. No se ven ahí ya los botones enfadosos como me había comentado un pana por ahí. Pero pues como ven pues ahí exactamente ya no se ven mi gente. Así que pues bueno le vamos a dar pierna. Y vueltita ya vamos a llegar a la ciudad. Hay que buscar este... Y sí efectivamente vamos a dar... Me parece que no es todo derecho. Nos tenemos que meter y nos tenemos que dejar estacionados para que después vengan a descargar los rollos y los procesen mi gente. Y pues la descarga nos queda... Exactamente. No aquí no nos toca. Ya me he andado parando aquí mi gente y aquí no es ni donde nos toca. Es aquí adelantito. Y ya de aquí vi la entrada. A ver nos abrimos para que no vayamos a pegarle a nada. A ver nos abrimos, nos abrimos. Ya nos abrieron la puerta y hay que acomodarnos mi gente. Y ahorita les voy a enseñar el forcito más a detalle. Ahorita que ya se ve mejor, que ya está más amanecido. Y pues a ver si le tomamos también unas fotitos del recuerdo. Claro que sí, nos abrimos. Nos pegamos. Y hay que reversiarle mi gente. Vamos a hacer la maniobra y estacionarnos. Vamos a hacer la maniobra. Y yo digo que ahí quedamos perfectamente bien mi gente. Y nos vamos directamente al modo foto. Miren nomás hay que chuleta de camión mi gente. Ya se mira muy bien. Lo traemos con su camarote de un... Me parece que es de Kenworth mi gente. Pero está ahí medio hechizo, medio transformer el forcito. Pero pues lo traje con camarote. Porque ya saben que traemos a la baby. Pues ahí en la cabina. Y pues más al rato toca descansar ahí mi gente. Y pues bueno. Miren ahí nomás los rollos bien amarraditos con cadenas mi gente. Nuestra plaquita mexicana. Ya saben que somos mexicanos. Y las noderas del águila mexicana. Y efectivamente las planas son de Elie Gamer. Para los que las quieran. Pues ahí busquen sus páginas en Facebook. Y pues bueno. A ver, 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 a ver. A ver, vamos a verlo desde esta perspectiva. De poquito más lejos. Y se ve hermoso mi raza. Miren nomás ahí. Miren nomás ahí. Qué chuleta de camión. Miren nomás mi gente. Ay papaya de Celaya. Y ahí le vamos a tomar otra. Ahí sale perfectamente bien. Y tomamos. Y pues bueno mi raza. Eso fue todo por el videíto de hoy mi raza. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like. Y compartir el video para llegar a la meta mi gente. Que es muy importante. Y pues bueno mi raza. Con esta toma nos despedimos. Hasta la próxima. Que estén bien. Bye bye.